¡Qué ilusión! ¿Lola? ¿Y Vanessa? ¡Hola! A ver, espera que en cuanto vea que este suelo se está transmitiendo. Bueno, pesa un poquito. Déjala, déjala en su lado. No, no, es que si la dejo en su lado se va corriendo. Pues, suéltala. ¿La suelto? Sí. Vanessa. Vanessa. ¡Ya está, Vanessa! Y Lola. ¡Ay, qué ilusión! ¡Uy, cómo es el palo, Lola! ¡Hola, preciosas! ¡Uy, qué guapas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una rara desde aquí! ¡Uy! ¡Me siento igual! ¡Hola, preciosísimas! ¡Uy! Son las dos ovejas más guapas del mundo que se acaban de juntar ahora mismo. ¡Uy! 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 Y por ahí se oye a Galicia llamándonos. ¡Uy! Está oliendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, Lola, Lola, mira, mamá, mira lo que tenemos aquí, aquí hay comoñita más rica, hay que enfadar, hay que enfadar, hay que enfadar, ¿vale? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Está al lado de la amiga, mira, las chaparritas son iguales, ¿eh? Bueno, a ver, una tiene una orejita más, se parecen un montón, mira que guapas, con lo mal que le han pasado los dos, las dos, oye, se están haciendo muy amigas, sí, oye, Vanessa está muy gordita, ¿no? De frente, sí, oye, muy bonita, mira cómo la ha mirado Lola, ¿Lola? ¿Quién es? En realidad no hay vecinas, pero no las habíais visto nunca, ¿eh? Tampoco desorientadilla, Vanessa, con eso de tener solo una orejilla, ¿no? Igual lo oye por ahí. Son muy bonitas las dos. ¿Os acordáis de Vanessa? Mira, Vanessa está apuntando con su única orejita a Lola. Ahora nosotros, y ya venís, mira, y ahora a Lola, para escucharla. Pues mira, Vanessa tuvo aquí, le dieron un golpe tan grande que les desgarraron esto, le rompieron la pared de mirar por dentro y las tripas se le salían y quedaban colgando de la piel, o sea, una hernia brutal. Y luego la oreja, aquí, pues también lo tiene desgarrado. No sabemos lo que le pasó, pero vamos, no queremos ni pensarlo. Lo de aquí, lo del abdomen, fue un golpe seguro, además un golpe tremendo, decían, y casi, casi, casi fue un golpe fatal. Y luego Lola, pues, ahí mira. Muy bien. Y Lola, pues ya lo sabéis, la atacaron unos perros y el pastor, que está súper denunciado en las rozas, pues la dejó ahí morir. Entonces, poquito a poco, pues se ha ido recuperando y ahora se ha puesto timidilla. Está alucinando con Lola. Sí. Voy con Manny. Está un poco más pequeñita. Bueno, ya está lo más pequeño, ¿eh? No sé cuál es el ahora. Decía que Lola se ha quedado petrificada. Sí. Está mirando a Vanessa como diciendo, ¡ah! ¡Otra oveja! Aún no, aún no pueden ir con todas las ovejas, porque aún, sobre todo Lola, está mucho mejor, nada que ver, pero tiene una mastitis. Ya sabéis que perdió a sus bebés, que abortó, debido, pues, a todo lo que pasó, desgraciadamente. Y, pues, la mastitis está dando un poquito más de guerra, entonces aún tiene que estar ella solita. Solita, no se pueden ir con todas las ovejas, pero pueden hacerse compañía. Y es lo que queremos que se hagan compañía. Van a estar aquí las dos, que se hagan amigas. Yo creo que van a ser súper amigas. Mira qué bonita es. No está diciendo, vale, iros. Mira, 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 mira. Y yo también, a las dos, a ver. Es una especie de baile, tío. Mira, pues. Vaya genio que tenéis las dos. Vaya par, os habéis juntado. Nada, pues, está siendo un encuentro bastante tranquilito. Las dos se notan que son adultas, que las han obligado a vivir con muchas ovejas en un rebaño. Y están muy acostumbradas. ¡Ay, me muero de amor! Es que son muy bonitas. Las dos, mira a ver qué carita tiene. Soto cuando mira de frente, ¿eh? Lola, pues. Ya sabéis los ojazos de Lola. Bueno, os podéis alejar de la pared, ¿eh? Pues está muy bien. Ya las juntamos. A ver, Lola aún está, pues, con la mastitis ahí dando un poquito de guerra, pero muy bien. Y Vanessa, pues, súper recuperada. ¿Vas para allá? A ver si se mueve un poco por aquí. Sí. Y Vanessa ahora se ha asustado mucho del cambio. Bueno, pero está bien. Sí, ahora en un ratete se relaja. ¡Vamos! Yo creo que van a ser muy buenas amigas. Vámonos, mira. Bueno, también está mirando a Bruno. Está ahí Bruno ahí, que no se despega de mí. Un segundo. Sí, Lola está tan acostumbrada ya. A estar sola. Bueno. Qué culazo se le ha puesto a Vanessa. Me parece a... Me parece un montón. Sí. Ha cogido muchísimo peso. Me recuerda a Maru con la cabeza más pequeñita. Voy a traer, voy a hacer una cosa. Voy a ir a por un poquito de maíz. Porque a Lola le chifla el maíz. Sí. Entonces que lo comparta con su ahora best friend. Sí. ¿Vale? Ya vengo. Las dos son un poquito tímidas. Lo que sucede con las ovejas es que cuando se juntan dos ovejas que son un poquito tímidas, la una se contagia a la otra, la otra se contagia a la una y entran un ciclo vicioso ahí durante un rato de desorientación y acaban estando súper tímidas las dos. Y están ahora mismo ahí como arrinconadas diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pues que ya no vais a volver a estar solas nunca más. Bueno, mientras no os pongáis de enfermas, claro. Ahí llega Laura con los maíces. ¡Ya, Laura! ¿Por lo que te gusta, tí, esto? ¡Oh! ¡Eso le flipa, Lola! Sí. Ya. Ya la mano se había visto estar rumiendo y está diciendo... ¡Uy! Ahora tiene el dilema. Ahora tiene el dilema. Voy a hablar más bajito. Ahora tiene el dilema de voy o no voy. Muchas gracias por tu palabra, Manol. Vale, o sea, Lola se va a poner morada si no vas, ¿eh? Ahora se lo voy a acercar un poco. ¿Le contagia a Lola no es así? Sí. ¿Le está contagiando un poco a Vanessa? Sí. Vanesa sí que es más asustadiza que Lola también porque la ha pasado muy mal. O sea, a Vanessa sí que la tuvieron que hacer de todo a la pobre. Y además creo que no se... O sea, aún se tiene acostumbrado al tema de escuchar solo por un lado. Sí. Y aquí ve. En la cuarentena donde estaba está cerrado y tiene la apertura para arriba. Por ejemplo, un caballo, pues, por arriba puede ver, puede sacar la cabecita. Pero ella no veía a los animales de fuera. Entonces, aquí ya veis la puerta que ella los ve pasar. Está Chana sentada ahí a la puerta. Hola, Chana. Chana. Hola. Hola, guapara. Ahora salimos. No hace problema. Mira, mira. Ya están compartiendo. Su primer almuerzo. Bueno, almuerzo. Este ya no se... Merienda. Merienda. Su primera merienda. Ya he pasado las horas rapidísimo. ¡Uy! ¡Hm! Me parece mucho, aunque se nota que Vanessa está más guapita. Hola Vanessa, sí, muy bonita, muy bonita, sí, sí, pues la veis igual. Bueno, pues nada, vamos a ir cortando el directo, que tenemos un montón de trabajo. Y bueno, que... a ver... Que uno de los motivos por los cuales hemos traído a Vanessa justo hoy... Es porque necesitábamos... Necesitamos espacio porque esta tarde posiblemente otra oveja que lo necesita va a ocupar esa cuarentena. Entonces sí, todo va bien. O sea que os adelantamos un poco, pero ya sabéis que para confirmar todo esto vais a tener que estar pendientes de la página. Y que esperamos poderle dar la oportunidad a otra como ellas. Y que, vamos, a mí se me hagan los ojos con mis niñas ahora mismo. Lo felices que están una al lado de la otra, o sea que nos despedimos y os dejamos con ellos. Mira que bonitas, por favor. Mira. Ahí las dos. Hola. Ahora van a empezar a estar siempre juntas y no se van a despegar, van a estar pegaditas. Vais a ser muy buenas amigas, que bien. Sabía que se iban a llevar bien, pero no tanto así de finas. O sea que, perfecto. Pues... a ver, este se ha quedado muy... no, este no tiene zoom. Vale. Pues nada, besazo enorme. Y está pendiente que... a ver si todo va bien. Nos vamos a preparar la cuarentena. Exacto. Y bueno, ya sabéis que os mantendremos informados. Besazo enorme. Y que paséis una buena tarde. Casi tan buena como la de Vanessa y Lola. Juntas comiendo maíces. Queso para una oveja es el paraíso.